Música Me cantas cuando sonrisa, te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado, que así enojadas te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, tu amor, te gustas, me cantas de todo a todo Tus dulces, delicias, me venden mojo, soy todo tuyo de cualquier modo Hey chiquitita, se cortan las ganas, me gustan las ganas Música No vas a divertirse, te llevo de toda mi alma Y si te sufres, subo contigo, te quiero, te amo, mi amor, tu amor Te gustas y cantas de todo a todo Tus dulces, delicias, me venden mojo, soy todo tuyo de cualquier modo Música Que bello ese misterio, que me la paso a tu lado Todo está maravilloso, que así enojadas te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, tu amor, te gustas, me cantas de todo a todo Tus dulces, delicias, me venden mojo, soy todo tuyo de cualquier modo Música